Móvil de emergencias En las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Policía Militar del Orden Público, mediante una operación de vigilancia y seguimiento, recapturaron en la colonia Los Pinos al privado de libertad Edwin Josué Padilla Guerra de 35 años, quien acudió a consulta médica el pasado sábado a un centro de asistencia médica en la capital y se dio a la fuga. Padilla Guerra guardaba prisión en el centro penitenciario de Támara desde el 8 de enero de 2018, acusado por los delitos de facilitación local para almacenamiento ilegal de armas de fuego y munición de uso comercial, portación ilegal de armas de fuego en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras, robo agravado, tráfico de drogas agravado en modalidad de transporte, asesinato y abuso de autoridad. Asimismo, en otra operación se logró la captura de un individuo identificado como Luis Humberto Flores Ulloa de 23 años de edad, a quien se le encontró en posición de varias bolsitas conteniendo hierba seca supuesta marihuana. La detención se dio en la colonia Travesía de la capital por miembros del 7º Batallón de la Policía Militar, quienes lo remitieron para ponerlo a la orden de la Fiscalía de turno. Anoche se registró un accidente en el sector 1 de la colonia Ato de en medio en esta capital, y es que cuando intentaba estacionar su vehículo, el conductor de un pick-up color blanco perdió el control y se dio vuelta en la acera de una vivienda. Al lugar llegaron autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para hacer mediciones y recabar datos de lo ocurrido. Posteriormente se dio a conocer que el conductor del vehículo gracias a Dios salió ileso, causando únicamente pérdidas materiales en uno de los costados del automotor. Anoche en la morgue judicial capitalina se reportó el ingreso de un hombre, a quien le quitaron la vida a machetazos en la aldea Florida, municipio San José de Marcal, a La Paz. La víctima fue identificada como Roger Antonio González Aguilar, de 26 años de edad, quien era padre de dos hijos. Según manifestaron los familiares que estaban a la espera del cuerpo, la muerte del joven al parecer fue por problemas personales. Además, los mismos manifestaron que el ahora fallecido había desaparecido desde el pasado domingo, cuando salió a jugar un partido de fútbol y fue hasta ayer que lo encontraron sin vida en el lugar antes pensionado. Fue entonces cuando el equipo de medicina forense custodiado por miembros de la Policía Nacional, llegó hasta el lugar del crimen e hicieron el respectivo levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la morgue judicial capitalina. El reporte policial indica que el ahora fallecido recibió varios machetazos en diferentes partes de su cuerpo y producto de las fuertes heridas murió de forma inmediata. Asimismo, manifestaron andar tras el paradero del responsable para que pague por lo cometido. Además, en este lugar también se reportó el ingreso de un docente y empresario olanchano, a quien asesinaron en San Pedro de Catacamas, departamento de Olancho. Él mismo respondía en vida al nombre de José Manuel Linares González, de 43 años de edad, quien aparte de brindar el pan de el saber a estudiantes, era gerente general y propietario de una empresa de bienes. Según se dio a conocer, el ahora fallecido fue citado por cuestiones de negocios al lugar donde se registró el hecho violento y una vez que llegó comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Se desconoce quién y por qué cometió este hecho violento, por lo que se está en un proceso de investigación, dijeron las autoridades. Lo ocurrido ha generado consternación y dolor en familiares y aquellas personas que conocían al profesor Olanchano, por lo que hoy piden que en este caso por favor se haga justicia. Al cierre de esta edición, el cadáver de este hombre aún permanecía en la morgue judicial capitalina, a la espera de ser entregado a sus familiares. Mediante operaciones desarrolladas en las últimas horas en el Distrito Central, elementos de la Policía Nacional reportaron importantes capturas. En las últimas horas le hemos dado captura al ciudadano de nombre Kenford Eduardo Ortega García. A este ciudadano se le dio detención en lo que es el barrio Las Crucitas, con 17 envoltorios plásticos, supuesta hierba seca, marihuana, tres piedras de crack y dos envoltorios plásticos conteniendo en su interior supuesta cocaína, ¿verdad? Así como también en horas de la tarde se le dio la detención a tres ciudadanos que se dedicaban a asaltar los buses en lo que es la ruta de Las Palmas Centro. Estos ciudadanos responden al nombre de Doris Patricia Martínez Barriento, Óscar Armando Barahona Núñez y Moisés Abel Albarenga Mendoza. Estos ciudadanos son puestos a lo que es la orden de la Fiscalía de turno por el delito de robo. ¿Verdad? Cabe destacar que el ciudadano de nombre Óscar Armando ya tenía dos órdenes de captura vigente, una por el delito de asesinato y el otro por el delito de lesiones y robo. A bordo de la móvil de emergencia de HCH, anoche nos trasladamos al sector Lomas de Toncontín, en la capitala, donde muy difícil situación estaba pasando la señora María junto a sus tres hijas, quienes producto del COVID-19 desde hace varios días han tenido que vivir bajo un árbol de higo. Yo me vine para acá realmente porque no tengo apoyo de nadie, soy madre soltera, y a base de eso empeñé mis máquinas para poderles darte comer a mis hijas, pero hoy se me vence una y no hay como hacer para poderla sacar, la otra se me vence el 30. Me he quedado sin una fuente de trabajo, no tengo como hacer para trabajar realmente, entonces por eso estoy aquí. El sufrimiento no solo se veía reflejado en la humilde madre, sino también en sus hijas, quienes nos contaron lo difícil que es dormir al aire libre y con pocos alimentos. Me la paso mal, porque el frío no me deja dormir, que nosotros no tenemos recursos ahorita para comer ni para vivir bajo un techo, sino que nos toca vivir aquí abajo. Gracias a la gestión y muestra del caso en HCH, como siempre los fieles televidentes comenzaron a llamar a esta familia para brindar su apoyo y ayudarles a salir de la difícil situación en la que estaban. Gracias a las personas de buen corazón y HCH, me han brindado este apoyo y espero que Dios los bendiga, y que nos bendiga a nosotros también y a todas las personas que nos apoyen. Con imágenes de Carlos Soriano, apoyo de Francisco Javier Quirós y la edición de Jeffrey Moncada, para HCH Noticias, Quique Vázquez. Móvil de Emergencias.